Tal y como estaba pronosticado, fuertes lluvias cayeron la noche del jueves, ocasionando afectaciones en algunas viviendas en el departamento de Granada. En el resto de los departamentos del país no se registraron afectaciones. Pero estas lluvias podrían continuar prolongándose hasta el fin de semana. Según el monitoreo realizado por el Observatorio de Fenómenos Naturales o Fenas, las lluvias más fuertes podrían registrarse en la tarde y noche del sábado. En relación a las velocidades de viento, mantenemos velocidad de viento para el Pacífico, León, Chinatega, 18.40, Managua, Masaya, Granada, 18.35, Carazo, Río, 16.30, en el región central de 27.41, Triángulo Minero, Sur, 20.35 y Caribe, día de 19 a 36 kilómetros por hora. En relación a las posibles precipitaciones, este viernes a las 3 de la tarde se será el comportamiento de la mayoría del territorio nacional, mantendrá lluvias que estarán combinándose con descargas eléctricas a partir de la 1 hacia las 3 de la tarde de este viernes. Para las 7 de la noche, bastante lluvia con tormenta eléctrica en la zona de Chirandega, en la zona de Puerto Morrito, hacia la zona de Managua y lluvias que se estarán presentando de ligeras a moderadas. Para el día de sábado, en horas de la mañana, mantendremos posibilidades de lluvias que se podrán estar generando en la zona del centro de Nicaragua. Al mismo tiempo, para las 2 a las 4 de la tarde, mantendremos casi la mayoría del territorio nacional con posibles precipitaciones o lluvias con tormenta eléctrica. Y para en horas de las 9 de la noche, de las 6 a 9 de la noche, posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica en todas las franjas del Pacífico, desde la zona de la península de Cocibuina, hacia Inotepe y Rivas, teniendo siempre las precauciones de estas fuertes posibles descargas. Para el día domingo, mantendremos también condiciones que para entre las 1 a las 4 de la tarde, bastantes condiciones de lluvias que estarán afectando al territorio nacional, incluyendo Estelí, Matagalpa y posteriormente hacia las zonas de Occidente, con lluvias con tormenta eléctrica, como también en la zona de El Cuá, en la parte de Huaco, Jujigalpa, la zona de Nueva Guinea, lluvias con tormenta eléctrica debido a estas condensaciones que se estarán presentando en nuestro territorio. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.